El tigre está en la cueva de Juan Muñoz, la presenta Jaime Luis Castañeda Campillo. El tigre está en la cueva de Juan Muñoz. El tigre está en la cueva de Juan Muñoz. El tigre está en la cueva de Juan Muñoz. El tigre está en la cueva de Juan Muñoz. 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 La cueva de Juan Muñoz.